Bueno, le queremos presentarle a los dos invitados nacionales que trae este cosplay que son la chica Natosa y nuestro querido amigo Ciel Chiquillos, ¿qué sienten ustedes al ser invitados a este evento? Bueno, es un honor y realmente es bastante emocionante porque es la primera vez que se hace un evento de esta magnitud y bueno, contento de estar junto a Natito y poder participar y entregar un poco de alegría a la gente No, muy feliz y emocionada porque nos escogieron como representantes nacionales Así como... Hay que ponerle la guardia ¿Qué esperan lograr ustedes en FICOSPLAY al tener a los invitados internacionales? Quizá tener experiencia de ellos, los quieren conocer, me imagino Nosotros tenemos entendido que sí vamos a poder compartir con ellos y tener la instancia de poder estar juntos en las actividades que ellos van a realizar Entonces, de seguro vamos a aprender bastantes cosas, sobre todo de la estadounidense que creo que van a dictar unos talleres Así que atentos chicos a las niñas de Estados Unidos que ellas van a venir bastante preparadas por lo que sea Yo, por ejemplo, experiencia, me gustaría ganar experiencia porque la señorita que está ahí presente, se la ven ahí en el superafiche Como que es técnico de efectos especiales y yo estoy siguiendo ese camino así como lentito pero seguro, entonces yo quiero también a ver si me puede enseñar algo quizá de las brotes y de las cosas de látex y eso ¿Y nos podrían dar quizás algún adelanto a los Multifans? ¿Alguna primicia de los trajes que van a usar? ¿Ya los tienen más o menos pensados o algo? Sí y no, porque son dos días de evento el primero ya lo tengo visto es muy probable que salga de Sansella y estamos coordinando algo con los invitados así que tenemos sorpresas para la gente Por mi parte, yo hasta el momento solamente puedo adelantar de que un día va a ser de una película una película que va a botar carnet de seguro así que prepárense para eso Entonces, atentos amigos con Natosa y con Ciel que van a estar en Picosplay y podemos apoyar también a nuestros cosplayers nacionales y aprender de los cosplayers internacionales a través de Multifans y gracias a Picosplay que nos trae este tremendo evento ¡Suscríbete al canal!